Si, lo sé, soy la persona prohibida en tu vida Y sé bien que no es fácil para ti Aceptar como una aventura lo nuestro Y pensaré todo lo que estamos haciendo Enamorado estoy de ti y no es correcto Ahora te encuentras tú igual de mí Y no hay espacio ni tiempo en el momento Cuando tú estás junto a mí a tiempo completo Y que te metiste tan dentro de mi alma Y sabiendo aún que yo tengo otra persona Que me espera en las noches, despierte y no sabe Que su amiga querida la está traicionando Enamorado estoy de ti y no es correcto Ahora te encuentras tú igual de mí Y no hay espacio ni tiempo en el momento Cuando yo te tengo aquí a tiempo completo Aunque nadie lo sospeche, no es mi amante secreta Enamorado estoy de ti Enamorado de ti Enamorado de ti Que yo me vuelvo loco y me desespero Enamorado estoy de ti Es que yo sin ti me muero Enamorado de ti Si no te tengo a mi lado te juro que no podré vivir Yo me enamoraba estoy de ti ¿Qué vamos a hacer si nos descubres? Enamorado de ti Ete, nos vemos mañana Vete De mi lado Aunque quiera volverte a ver Vete Porque ella sospecha de ti y de mí también Vete Aunque yo quiera tenerte junto a mí Vete Este era el momento en que tú y yo Seremos felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!